pues buenas tardes agradezco agradezco al todopoderoso a la vida porque podemos por fin ha llegado este momento histórico hay como es un momento histórico en el cual tengo la grata fortuna esta gran oportunidad que nos da la vida de poder saludar al abuelo al abuelo y al abuelo aquí de la comunidad de paz y procesa después de mucho que han hablado nos hemos encontrado tony nitano tony nitano tony nitano sirenio silvestre lópez españa lópez españa 90 casi 87 en el isabel lópez santiago un mago paz y progreso ya de eso en el tío y no tiene un año en un año en un maluco en el mundo de nada en el mundo en el mundo de su juego que esté la novia no lo creyó en mano si su copia sama ni antiguo data toby ya había antiguo la pata ya no vi el neno que el neno sada se mata no se baja que éste esa machina el mar de chingada de su tura ni bien un año y meñaba las dos y canada ahora en la sábana conida sin la comunidad que callar sin ayudar a la comunidad y actividad en la bica en la cunita de peso de ticas o más a cuya de vida no este en la ciudad de 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 la ciudad y así no si si es comida nomás es una bica ya había bajito a Samaya había en Niantiño en Niantiño en Nicaragua Manu en Niantiño en Niantiño Manu Niantiño nomás chicos niñad niñad a Samaya Niantiño en Niantiño la madre es una bica bueno son aquí son aquí son aquí son aquí y yo y yo en Niantiño No, 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 no. bueno cuando está bien o no? qué dije? me dijo que me dijeron a mi casa me dijeron que me dijeron que me dijeron sí pero no sé lo que voy a hacer una vieja a la china y danakoto yo soy de la comida la vida la navidad y a la viva maniche no cuesta en lo que añones a hijo de un buen año con él canta no da tú cuño está vamos en candado No, 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 no.